Las fiestas grandes en la casa no nos conformamos en la familia con un día, ustedes lo experimentan, siempre, desde antes ya, desde la preparación ya es fiesta y todo cuando se celebra es gran fiesta y cuando termina lo fuerte del centro de la fiesta queremos seguir prolongándola, eso es lo que sucede con San Miguel Arcángel y hoy en esta expresión tan bonita y tradicional de los tapetes, continuar la fiesta, celebrar a San Miguel y seguirnos alegrando con los colores llenos de vitalidad. Tapetes que nos hablan de camino, el ser humano está en camino, vamos haciendo camino al andar, decía el poeta Machado y eso es verdad y tenemos que buscarlo. Las mejores expresiones del camino, a veces está con piedras, con hoyos, a veces hay peligros, pero Orizaba con esos tapetes sin duda nos quiere decir que el camino lo tenemos que hacer cada vez más bonito para que todos podamos transitar con alegría, con entusiasmo y siempre llenos de esperanza. Oiga, pues sin duda tras estas celebraciones importantes para nuestra ciudad, ¿qué peticiones son las que se hacen al Santo Patrón? Durante las celebraciones le hemos dado, primero agradeciendo que la raíz de Orizaba está puesta en la fe en el Señor Jesús, único Dios verdadero que llegó a nosotros por la primera evangelización en América y que de manera especial la presencia de San Miguel se arraigó en nuestra cultura por todo lo que significa la presencia de Dios y la devoción a los mensajeros del Señor que son los ángeles, los arcángeles y que en esta presencia de San Miguel le hemos estado pidiendo que nos atienda de las acechanzas del demonio el espíritu que pretende, que busca, primero sacar a Dios de la vida y también el padre de la mentira, de la división, del odio. Entonces queremos pedirle a San Miguel que nos conceda que al poner nuestra vida en contacto con Dios nos libre con su impresionación de caer en las garras del maligno, de ser agentes de división, de confrontación, de encono o de división. Creo que es el proyecto de los cristianos que estamos llamados a vivir. Y por otra parte le hemos pedido mucho que nos conceda la identidad porque a veces perdemos la identidad propia como pueblo, nuestra cultura, nuestras raíces y también nuestros valores y principios cristianos. De acuerdo monseña, le agradezco muchísimo su atención.